Comenzamos un nuevo año y por supuesto comenzamos haciendo deporte y en este caso le vamos a proponer una cita que se va a celebrar aquí en Calanda hasta la localidad natal Luz Buñuel hemos venido para dar a conocer la actividad deportiva del territorio en este primer fin de semana del presente año y es que aquí en Calanda el domingo por la mañana a partir de las 9 y media con salida desde la plaza de España se va a celebrar la cuarta marcha Quematurrones un nombre muy muy apropiado después de estas fechas navideñas en este caso los participantes podrán disfrutar tres recorridos de 15, 10 y 6 kilómetros o bien corriendo o también realizando sendas marcha senderista recordamos domingo por la mañana 9 y media plaza de España de Calanda salida de esta cuarta edición de la Quematurrones y de Calanda nos vamos hasta el Colisa porque también es habitual todos los primeros de año la competición de las 24 horas de Fútbol Sala que organiza el Alcolisa Fútbol Sala en este caso llega nada más y nada menos que a su 24 edición desde hoy por la tarde viernes hasta mañana bien metida la tarde ya del sábado como decimos tendrá lugar esta competición de Fútbol Sala en Alcolisa también se retoma ya la competición en otras actividades deportivas en este caso nos centramos ya en el fútbol y vamos a destacar dos partidos que se van a jugar este fin de semana uno el regional preferente vuelve el fútbol a la ciudad deportiva Santa María en Alcañiz y a partir de las 4 el domingo el conjunto que dirige Alberto Portorés se enfrentará al Morata por su parte en la primera regional en el grupo cuarto vamos a destacar también el partido que se va a jugar el domingo por la mañana a las 11 y media en las instalaciones José Roca de Alcolisa se enfrentarán el Alcolisa y el equipo de Albalate del Arzobispo esto es todo tan solo les deseamos que disfruten de este primer fin de semana deportivo nos vemos la próxima semana, adiós ¡Gracias!